Ya estamos de vuelta con más chicha, va el asunto. Vale, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la misión, visión y propósito. Yo en el vídeo número 3 creo que hablé sobre mi propósito, me estaba refiriendo a mi misión. Y en el vídeo de hoy explicaremos propósito como algo superior, ahora os lo explico. Misión se refiere a lo que tienes tú en mente, a lo que quieres hacer tú en tu futuro cercano, en tu presente realmente, en un periodo de 6 meses o un año. Eso sería misión, que yo me referí como propósito porque ya lo estoy inculcando en mi presente. Luego, visión sería lo que tú quieres conseguir a 5 años vista aproximadamente, 5, 10 más o menos. Y luego propósito, propósito general, es a dónde quieres llegar tú en 20 años, 30, 50 años más o menos. Entonces, pues sería como algo general que engloba lo anterior. Entonces, yo voy a explicar mis tres en cada uno. Mi misión, ya lo expliqué en el vídeo de mi propósito. Mi visión, que a 5 años vista os lo voy a explicar. Yo siempre, bueno, estos dos últimos años e inconscientemente realmente en mi vida, siempre he fantaseado y he querido vivir en un mundo sin dinero, donde los actos sean por buena fe y por ayudar al prójimo porque realmente el prójimo necesita algo que yo sé hacer y como no me cuesta nada hacer, le voy a ayudar, ¿no? Y esto se conoce como, bueno, se conoce como buena onda, ¿no? Como buena fe. Pero claro, si te dedicas a hacer buena fe, pues igual no tienes para comer o tienes que costearte la vida haciendo trabajos que no te gustan para tener el lado económico cubierto. Entonces, ahora en nuestra escuela, en la NB, estamos haciendo mucho trabajo por trueques. Como somos 1.300 estudiantes y claro, hay gente que se dedica a redes sociales, marketing digital, diseño web, logos. Nosotros con mi hermano hacemos criptomonedas y yo personalmente, proyecto coach, entonces estamos haciendo un montón de trueques, un montón, un montón. Tenemos una chica que se encarga de Instagram, tenemos dos copies, tenemos otra chica que nos ayuda con un montón de cosas, ¿no? Y a cambio nosotros ofrecemos sesiones de coaching e iniciación a la gente en criptomonedas. Y es que estoy flipando, o sea, estoy súper a gusto con esta idea de vida, ¿sabes? Porque estamos dando a lo que no nos cuesta y a cambio un mundo que nos es como, que no queremos entrar en ese mundo porque no nos apetece, nos viene otra persona que lo enfoca igual, que ese mundo nos ayuda porque no le cuesta y lo que nosotros sabemos, pues ella no queda iniciarse a ella, nosotros se lo enseñamos. Entonces es genial porque yo realmente es como, me gusta la vida así, porque me reconforta, me hace sentir bien y es un poco lo que las paces que quiero hacer con el dinero, ¿no? Porque al final cuando tú ofreces un servicio te están pagando, es un trueque, ¿no? Tú das todo lo que sabes y a cambio te da dinero. Y me gustaría que fuese igual de puro, igual de limpio que cuando se hace un trueque a cambio de conocimiento, ¿no? Entonces mi visión, que todo esto va en torno a mi visión a cinco años, es hacer las paces con esto, que sea algo parecido a sensación, pero aparte también de todas estas personas que yo he ido ayudando, que he ido acompañando en sacar su propio propósito, su propia pasión, aquello que realmente les late, hacer una comunidad digital, que todo el mundo nos estemos fichados y claro, si a cinco años toco madera, de que puede haber ayudado a bastante gente y que cada uno haya plantado su semilla y haya florecido en lo que realmente le mola, que no tiene por qué ser nada igual que los otros. Y de toda esta gente ir haciendo una comunidad, que una comunidad que estemos todos en contacto y que aquí funcionemos por trueques, por ayuda, de que estemos todos ayudándonos a crecer el uno al otro y que estemos conectados a través, sería una comunidad a través de una plataforma online, pero de tal forma que queramos comunidad a nivel de todo el mundo, porque me gustaría ayudar a gente de todo el mundo, que la gente viaje, tienes mi casa y tengo tu casa, ayúdame con esto, te ayudo con la otra. Y joder, esto a mí me motiva, es que ya tengo la piel de gallina, porque es como ayudarnos todos y entre todos a subir a cambio de buena fe y buena onda. Y esto sería como mi visión a cinco, o sea, materializándolo, sería crear una comunidad, una plataforma online con gente, con esta misma idea de vida, con este mismo planteamiento filosófico de vida y estar todos unidos, ayudarnos y buscarnos respaldo y funcionar a base de trueques y de buena onda. Esto sería, que al final es un poco lo que es el dinero, que tampoco quiero decir que cuando vendes tus servicios no lo estás haciendo, porque al final es lo mismo, pero quiero buscar un equilibrio entre estas dos cosas. Y luego, por último, mi misión, eso que es a diez, ay perdona, treinta años vista o así, ya sería como llegar como Buda, al Estado Supremo de felicidad, pues igual, pero con el dinero, ¿sabes? Como vivir en un mundo donde sí, yo tenga dinero porque yo quiero viajar, yo quiero coger aviones, yo quiero surfear y comprarme tablas nuevas, entonces yo quiero dinero, pero ya que el hecho del trueque sea un mecanismo en mi vida y que me junte con gente que piense así y que el hecho de dar y recibir sea un trueque sano y tengo que materializar esto realmente, ¿sabes? Sé que es lo que me llena de verdad, pero tengo que acabar de buscar algo material que defina esto, es lo que respalda a esto. Pero todo iría así, peace and love, recibir, buena onda, que no quita que no sea el dinero, que estoy haciendo las paces con eso, pero prueban los tiros, así que si no sabéis qué hacer esta tarde ya podéis hacer vuestra misión y vuestra visión de vida. Un abrazo.